Aquí vamos a hacer, dijo la mosca, pan, pan de mujer, al estilo Sinaloa. Aquí, ¿qué pusiste, Jovita? Azúcar para un kilo y poco menos de una taza de azúcar y una pica de sal. La levadura se dejó preparándose con poquita agua tibia y unas dos cucharadas de azúcar, ya que eleve su volumen, se va a vaciar aquí. Se vacía la levadura. Sí, se va a vaciar la levadura aquí con la harina. La manteca se está derritiendo, es un cuarto de manteca por un kilo de harina. Sí, va la levadura primero. Es la levadura. Es pan para un antojo, es que está embarazada la Jovita. Tengo nueve meses. Tiene nueve meses de gorda. Gorda. Bueno, pues nombre sea el señor y que salga bueno. La levadura. La levadura, pero no de cerveza. ¿De qué es la levadura? ¿Qué es lo que contiene? Es de cerveza. ¿Eh? Si es de cerveza. ¿Levadura? No. ¿O de qué viene siendo la levadura? Es un laudante nada más para fermentar la harina. Que se hinche el pan. ¿Verdad? Sí. Pero es de trigo. No, no voy a comer yo porque no me gusta de trigo. Me revuelta en el medio y medio. Ah, pues vamos a hacer de masa la siguiente. He revuelto medio y medio. Medio de trigo, de orina de trigo y medio de la normal. Que iba a poder amansar en el que ella. Ahí le falta la manteca nomás. Está caliente. Está caliente. No la hecha porque de esta manera. Póngala en el agua ya. Para que me enfríe más. De acuerdo. Cuando Tenina María hacía pan. Mi tía güera. Pero ellas usaban una palangana de madera. Yo me acuerdo. No, esta es la mano. Te voy a hacer de un poquito. Ahí va la manteca. Es que no debe estar caliente. Está caliente. Está caliente. No debe estar caliente. ¿Por qué? Porque se cae la ladrera. Lo contrario. Se junta. Teeme. Period. Lo contrario. Todo. Lo contrario. Lo contrario. Tiene que quedar agua Ah, pues tampoco tan tan Que iba a poder amasar allá La otra se queda para echarse las manos después Es que se te tiene que despegar solita sola Solita se va a despegar Solita se va a despegar Solita se va a despegar Unas doce Unas diez, doce Es para puro antojo Para la pura cena Para tomar con leche Para tomar con leche Con café no Porque hace mucha calor aquí No podemos Solamente que caiga un llovido Y nomás porque estamos a 42 grados Nomás a 42 Con una humedad de 70 Una sensación Aquí es en Sinaloa, plebes Puro Sinaloa Puro guasave Así es cansada Estás golpeando la masa Sí Se alcanza la cintura Esto es lo que se le va a poner al pan Se va a rellenar con piloncillo Pero ahí ya le he hecho piloncillo Ay, ¿a qué hora que no me di cuenta? Me adorro, mi plebes Me adormiste Espantela que no son invitadas Estas que no son invitadas Están pesadas Se pone Se pone Manteca en la mano Para que no se le pegue Yo pensé que las iba a hacer Panes chiquitos No, es que panes chiquitos Voy a hacer en el local Para no ver los alimentos Aquí los Aquí los Pero se va a pegar No Haga uno más chiquito Uno más chico Acá Las carterotas Son de juguete Es que se va a hornear En un hornito Chiquito De la Barbie Sí, le hace mucho provecho Que coma Y lo enseña No se irán a pegar No se irán a pegar No se irán a pegar Ya prendiste el horno ¿Dónde está el señor? Es un hornito De las muñecas Barbie Vean Chiquito De juguete Y se mira ya bien cocido Ya está cocido Ya está cocido